San Antonio María Claret, fundador de los Claretianos, 24 de octubre. Enamórense de Jesucristo y lo tendrán todo, y harán muchas más cosas de las que he hecho yo. La rosa es la reina de las flores, y el rosario es la reina de las oraciones. Para salvarse conviene tener la eternidad en la cabeza, a Dios en el corazón y al mundo debajo de los pies. Aunque nos persigan y nos calumnien, debemos ser las piedras que gritan la verdad. Orar es pensar en Dios, amar a Dios y dirigir a la mayor gloria de Dios todo lo que digas y hagas. Es pedir a Dios para ti y para los otros. Señor, que no pensemos sino cómo seguir e imitar a Jesucristo en trabajar, sufrir y procurar siempre y únicamente la mayor gloria tuya y la salvación de las almas. El santísimo rosario es un espejo en que todos debemos mirar y componer nuestras costumbres. Es un gran libro en que todos debemos leer los admirables ejemplos que nos dan Jesús y María. Que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Las mejores conquistas de almas que he logrado las he conseguido por medio del rezo devoto del Santo Rosario. La perfección cristiana consiste en tres cosas, rezar heroicamente, trabajar heroicamente y sufrir heroicamente. Que nada ni nadie nos arredre, Señor. Que nos gocemos en las privaciones, que abordemos los trabajos, que abracemos los sacrificios, que nos complazcamos en las calumnias y alegremos en los tormentos. No ha habido santo ni persona distinguida en saber y virtud, ni comunidad observante, ni seminario bien ordenado que no haya tenido devoción al Santo Rosario. Yo soy como una saeta puesta en vuestra mano poderosa. Arrojadme, Madre mía. Doy gracias y bendigo al Señor porque sin mérito nuestro nos escogió para hijos del Inmaculado Corazón de María. Uno de los medios que la experiencia me ha enseñado, ser más poderoso para el bien, es la imprenta, así como es el arma más poderosa para el mal cuando se abusa de ella. Felices las personas que rezan bien el Santo Rosario, porque María Santísima les obtendrá gracias en la vida, gracias en la hora de la muerte y gloria en el cielo. Gracias. 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 Gracias.